En las instalaciones de CESA se desarrolló un taller piloto sobre el uso de las herramientas que desde planificación han sido propuestas, las mismas que fueron analizadas por técnicos de la coordinación de fomento productivo, que trabajan con emprendimientos, gestión social, creciendo con nuestros guaguas, del gobierno provincial para la construcción del presupuesto participativo 2014. Nosotros creemos que en base a la experiencia de los años anteriores y en base a las normativas debemos ir actualizando algunas herramientas que vayan a viabilizar las propuestas de cada una de las parroquias de los cantones en función de un plan de ordenamiento territorial que tienen cada uno de ellos. Una vez diseñado, priorizado todas las herramientas, se desarrollará con todos los técnicos de los gobiernos parroquiales, actores sociales, en sus respectivos territorios, un nuevo taller para poner en práctica y aplicar en beneficio de la construcción del presupuesto participativo 2014. Bueno, herramientas que van a viabilizar, como por ejemplo la priorización de cada una de las propuestas y proyectos que tengan contemplado dentro de los cantones y que estén inmersas dentro del plan de ordenamiento territorial, con la finalidad de que estos sean proyectos sustentables y viabilicen y se optimicen de mejor manera por los recursos económicos. En las asambleas de los años anteriores, el tiempo no permitió priorizar el cuadro de propuestas de la mejor manera. Por la falta de discusión con estos talleres, se llegará a definir actividades concretas, con la identificación de los actores. Hoy creemos un ciclo de talleres que nos permita ir viabilizando, ir analizando cada una de estas propuestas a lo largo del tiempo y llegando realmente a definir una actividad concreta y los actores que estén identificados. Si una de las propuestas no estaban contempladas dentro de sus aspiraciones de parroquias y cantones, se quedaban en el camino y no se viabilizaban. Así como la presentación de documentos habilitantes para la ejecución de la propuesta por no disponer de los elementos legales, finalizó Galo Jurado. Hoy queremos que estas propuestas sean realmente concretas y que se viabilicen y que estén respaldadas tanto por los actores sociales como por los documentos que permitan viabilizar la gestión o la propuesta en sí. Gracias por ver el video.